Cena de gala del lanzamiento Previo al sorteo de la Copa América Centenario Y el gusto de conversar con el escribano Wirmal Valdés Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Que gusto tenerlo Presidente, como esta? Que tal, buenas noches Bueno, acá disfrutando de este momento En el cual comienza un poco toda la preparación Para esta importante copa Que conmemora nada menos que 100 años De nuestra querida conmemoria Y también de la primera Copa América Como esta viviendo Presidente Como hombre de fútbol, como dirigente Como esta sintiendo esto en un país Que no es de Sudamérica Pero que sin embargo me da la sensación De que la gente de Estados Unidos También ya esta mucho con el fútbol Que no es solo el fútbol americano Que no es solo el béisbol Y que esta disfrutando del fútbol Lo siente así también? Si, sin duda que la liga de Estados Unidos Con todo el desarrollo que ha tenido En materia de contrataciones De futbolistas referentes Con mucho recorrido en el fútbol Lo ha prestigiado Y bueno, eso genera mucha difusión Y yo veo que sí, ¿no? Que si bien sabemos que en Estados Unidos El fútbol no es el deporte principal Evidentemente va ganando terreno Y creo que esta copa también va a servir para eso ¿Cómo está viendo? ¿Cómo le parece que se va a desarrollar la copa En cuanto a nivel de fútbol? Teniendo en cuenta que ya estamos también En medio de las eliminatorias Sí, es una copa Primero que es una copa de primer nivel Porque todas las selecciones van a venir Con su máximo poderío Con las estrellas del fútbol mundial Como el caso de Bueno, de nuestro querido Luis Ares De Leo Messi De Neymar Y de otros jugadores muy importantes Como Bueno Alexis Sánchez Arturo Vidal Es decir, un montón de jugadores Que son muy importantes También, por supuesto Jugadores colombianos Paraguayos De todos los países Que están brillando En el resto del mundo Y en consecuencia Eso hace que sea una copa Muy competitiva Más Países de De CONCACAF Que es evidente Que también tiene mucho poderío Como el propio Estados Unidos Como el propio México Y como otros países Que han Mostrado mucha evolución Y en consecuencia Sin duda Va a ser una copa muy difícil Muy dura Pero bueno Va a ser Creo que va a ser una competencia Que va a estar a la altura De precisamente Lo que se festeja Que son los 100 años De la CONMEBOL Y de la Copa América ¿Cómo está todo fuera de la cancha? Teniendo en cuenta Lo novedoso de esta organización Con otra confederación hermana ¿Cómo va todo? Bueno, creo que Que se ha logrado ir avanzando Digo Está prácticamente casi todo Casi todo listo Casi todo pronto Está trabajando gente de CONMEBOL Gente de CONCACAF Gente, por supuesto Del comité organizador Y en consecuencia Bueno, todos sabemos también Cómo organiza O se acostumbra a organizar En Estados Unidos Los eventos En consecuencia Creo que También Es decir Más allá del esfuerzo De todos Eso es una garantía Y seguramente Va a ser una copa Éxitosa Sin duda Gracias presidente Que sea un éxito Bueno Ojalá que sea un éxito Y ojalá por supuesto Que la gane Una de nuestros países La CONMEBOL Ok, muy amable Gracias Que sea un buen Que sea un buen